El día 31 del mes de octubre, este mismo lunes próximo, se celebra Halloween en los Estados Unidos y en muchos otros países de Latinoamérica donde esto se ha estado implementando. Muchas personas dicen, si yo visto a mi hijo o a mi hija de un ángel el día de Halloween, eso no es nada, porque es de ángel que lo voy a vestir. El tema no es si tú lo vistes de ángel o de otra cosa, el tema es que tú cuando te haces partícipe de eso, en vez de reprender una agenda satánica como la que sabemos que se da en ese tiempo, te estás volviendo parte de ella. Hay un trasfondo satánico en esta celebración, es el día agendado por sectas satánicas a nivel de todo el mundo donde se hacen sacrificios humanos. Se sale a la calle a matar. Hay lugares donde literalmente nosotros hemos sabido, se envenenan dulces y luego se reparten esos dulces. Esto lo vemos cada año, como por la vulnerabilidad que tienen los niños ese día de salir a buscar dulces a las casas. Señores, muchos se han envenenado, han sido intoxicados por esa misma práctica. Póngale cerco a sus hijos, enséñele por la palabra, estudie el trasfondo de eso, háblele a sus hijos. Entonces explíquele lo peligroso que eso es, el fondo que hay ahí, la manera como los demonios se mueven ahí, abra los ojos a sus hijos. Porque si usted no lo hace, el enemigo, señores, va a aprovechar toda deficiencia que nosotros tengamos en nuestras casas. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, yo les pido a ustedes, por favor, que no se involucren en esto, que no involucren a sus hijos en esto. En el momento que tú le compras un disfraz a tu hijo para que se haga partícipe de algo de eso, te estás también haciendo partícipe de una agenda satánica bien definida por las tinieblas que buscas robar, matar y destruir. No permitas que tus hijos se hagan partícipe de esto.